Bueno, estamos con Gonzalo Flores, bueno, vamos a triunfo, hace un ratito hablábamos con el mono de los que se necesitaban, de los que este equipo precisaba para levantar el ánimo, venían de una dura derrota, se sacaron encima un gran rival, no como y como ronco. Sí, la verdad que jugamos una final, el partido pasado también jugamos a la final, lastimosamente no pudimos dar los tres puntos en casa, pero hoy fuimos a buscar los tres puntos y gracias a Dios se nos gustó. Se nota un equipo muy suelto en ataque, que tiene armas para lastimar a cualquiera, empezaron muy bien el primer tiempo, como también el segundo, donde viene el gol de Braian, bueno, ¿este equipo tiene argumentos sólidos para con qué soñar? Obvio, obvio, son muchos chicos que de a poco se van conociendo, la verdad que mis compañeros me hicieron integrar muy bien al grupo, el técnico también y apostaron, y la verdad que el grupo de a poco se va a ir conociendo y creo que se va a ir soltando, mirá que yo estoy pasando partidos. Venís de un tigre, venís a aportar lo tuyo, no tendrás que tirarte a los pies como debimos, para jugar tan bien, bueno, ¿cómo te vas sintiendo estos primeros partidos? Me decía vos, ¿te recibió bien el grupo y por suerte se te ve bien incluso en los futbolísticos? No, bien, bien, gracias a Dios. Bien, vine obviamente a hacer un minuto a aportar de mi granito de arena y gracias a Dios lo puedo hacer de la mejor manera. Bueno, vamos a agradecerte por esto y bueno, me imagino que se labure la semana un poquito más tranquilo, ¿no? Sí, sí, por suerte sí, pero bueno, ahora a empezar el próximo partido. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes.